Muy buenas chavales, hoy me han llegado aquí de nuevo, tengo dos sorpresitas, dos pedazos de equipaciones que me han llegado también de Fútbol Sky, chavales, que lo tiran, eh, últimamente está la cosa, fijarse, la estoy abriendo aquí, qué calidad, qué pedazo de equipación que me ha llegado hoy aquí, que es la segunda del Lazio, que está guapísima, la dejo aquí, fijarse, está súper guapa, tío, la verdad, la segunda del equipo romano del equipo del Lazio, súper guay, una tela súper chula, la verdad que está muy guay, la dejo por aquí, y tengo aquí otra, que esta me encanta, que es la del Borussia Dortmund, Inter de Milagros, Borussia Dortmund, que también está súper guapa, tío, esta equipación que me flipa, tío, esta está guapísima, tío, no me digáis, eh, la del Borussia, que está súper chula, aquí está, con su pedazo de escudazo de Puma, que no me paga Puma, eh, por cierto, ni nada, ya sabéis, Fútbol Sky, con pedazos de equipaciones, con una calidad estupenda, la verdad, calidad guapísima, súper barata, que es lo interesante, están muy baratitas de precio, y como veis, chulísimas, o sea, que podéis hacer vuestro pedido en Fútbol Sky, y ahora vamos ya al vídeo. Bueno, chavales, una vez dicho todo esto, hoy podría resumir el vídeo de esta manera. Nos llevas a Salpica Más, 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 nos Como bien has podido observar toda la peña que está viendo este vídeo y que le está dando ya like y se está suscribiendo al canal, asemejo estas imágenes que hemos conseguido de los Simpsons en primicia con lo que pasó anoche en el chiringuito de jugones. ¿Y quién sería el chiringuito de jugones? En este caso, Edu Aguirre y el Lobo Carrasco. Pues Lisa y Bart, porque son unos auténticos tostones, porque son un coñazo, tío. Es que lo que ocurrió anoche es una auténtica absurdez. Se volvió de nuevo a tocar el tema de si Cristiano es el mejor, por supuesto, si está por ahí Edu Aguirre, es hablar de Cristiano Ronaldo, o si Messi es el mejor. Y si hablamos de Messi, sale el Lobo Carrasco. El debate infinito, el debate que ya cansa CanSino, porque es que los dos defienden siempre lo mismo. Y ayer se tocó el tema, porque ya sabéis que se jugó el partido entre el Inter y la Juventus de la Serie A, que ganó, por cierto, la Juventus 1-2. ¿Y qué pasó de interesante? Pues que Cristiano Ronaldo marcó los dos goles y se convirtió en el jugador de la historia con mayor número de goles marcados. Es decir, el máximo goleador para que nos entendamos todos de todos los tiempos. Y zartó Edu Aguirre sacando pecho, porque tú ya sabéis que cualquier noticia de Cristiano, el tío zarta ahí al chiringuito en su minuto de gloria, sacando pecho y diciendo que Cristiano es el mejor de todos los tiempos. Y por otro lado lo enfrentaron, porque el chiringuito ya está todo más que mascado, lo enfrentaron con el Lobo Carrasco, que es el auténtico defensor a ultranza de Leo Messi. Y ahí se formó la Marí Morena y se formó lo que os pongo a continuación. Cristiano Ronaldo, dos minutos. Sí, yo. Y no para, que es el máximo goleador de la historia del fútbol, por favor, no vale desperstigiarlo. Dale 10, luego ya empiezas a hablar de Messi, de las asistencias, de todo. Pero vamos a disfrutar, que hemos visto las imágenes. Máximo goleador de la historia del fútbol, máximo goleador de la historia del Madrid, máximo goleador de la historia de la Champions, máximo goleador de la historia de las selecciones, máximo goleador, el jugador que más partidos ha ganado de la historia de la Champions. Por favor, que tú Messi sigue ahí con la cabeza agacha. Que tú Messi lo único que hace es marcar contra equipos de la décima posición para abajo. Que Cristiano te ha metido hoy dos goles en la semifinal y que Cristiano te ha metido hace nada un gol para ganar un título. Es que la Supercopa de Italia hace una semana fue 1-0 con gol de Cristiano. Mira, mira, mira eso. Por favor. Mira eso. ¿Ves? Es que luego... No vale, hoy Messi me da igual. Que infláis a Messi porque ha metido un golito de falta en una liga que está perdida. Ya está. Disfruta de Cristiano, aunque tú te guste, menosprecias diciendo que es un gran goleador. Un gran goleador. ¿Qué es? ¿A ti te gusta Xavi? El mejor goleador ahora mismo, el máximo goleador. ¿Te gusta Xavi Iniesta? El máximo goleador. Pero respóndeme, ¿te gustan Xavi Iniesta? ¿Qué te parecían? Disfruta esta noche. Pero respóndeme. Edu. ¿Son buenos poderes? ¿Te gustan sí o no? ¿Xavi Iniesta? ¿Xavi Iniesta? A ver, ¿de quién estás hablando? ¿Xavi Iniesta? ¿Xavi Iniesta? ¿Te gustan sí o no? No es que no me guste. ¿Te gustan sí o no? A ver, el año del Mundial, Lobo, aunque le gusta mucho Xavi Iniesta, dijo que lo merecía Messi. Pero si Xavi Iniesta le gustan al Lobo, ¿sabes quién tiene? Me maravillan. Me maravillan. ¿Me maravillan? Sí. ¿Quién tiene más asistencias, Xavi Iniesta o Cristiano Ronaldo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién tiene más asistencias, Xavi e Iniesta o Cristiano? Cristiano saca más asistencias, que Xavi y que Iniesta, porque tú solamente hablas de los goles. ¿Estás diciendo de uno en uno? Sí. Ah, vale. Ah, bueno, que sí, eso sí. No, claro, por favor. Eso sí, eso sí. Por favor, preguntamos, por favor. Preguntamos, sí. ¿Verdad, chavales, que este debate es cansino? ¿Verdad que ya estáis todos hasta el mismísimo a punta del bemol con este tema de que si Cristiano es el mejor o Messi es el mejor? Y encima salta Edu Aguirre y se pone a hablar de que si Iniesta, que si Xavi, que si Cristiano tiene más asistencias que ellos dos. O sea, es que no sabe este muchacho de cómo sacar la cabeza por Cristiano, que ya sabemos que es tu amiguito, que ya sabemos que te invita a sus jacuzzi y a sus piscinitas. Pero ya está, pichá, ya está, porque el lobo Carrasco defiende las jugadas que hace Messi. Yo creo que el tema está muy equivocado. Aquí Edu Aguirre, yo me voy a poner un poco de punto de cordura. Edu Aguirre está muy equivocado con el lobo Carrasco porque el lobo Carrasco está enamorado de Messi, de sus regates, de su forma de jugar al fútbol, de lo que genera, de las jugadas que hace. Pero no de los goles, es que los goles es punto aparte. Y sin embargo, Edu Aguirre solo se centra en intentar luchar con los goles, con los goles, con los goles. Que sí, que en el fútbol lo importante es marca goles y lo importante es ser un máximo goleador en todos los tiempos como es Cristiano Ronaldo. Pero también yo creo que una pizca, una pizca de importancia hay que darle a las jugadas y a lo que genera un futbolista. Y yo creo que en ese aspecto, Leo Messi es mejor. Y no me toméis porque yo soy aquí un madridista renegado, porque ya sabéis, los que me conocéis de primera hora, que yo alabo siempre el juego de los futbolistas que ponen calidad. Y si Messi ahora mismo pone mucha calidad a tiempo, porque igual digo que en los partidos grandes agacha la cabeza y se desaparece, pero de vez en cuando hace una jugadita que tú dices, joder, que de igual que sea del Madrid, del Barcelona o del Español. Y dices, joder, que pedazo de futbolistas. Como si la ese cualquier otro futbolista de cualquier otro equipo hay que quitarse el sombrero. Pero aquí estos dos tíos no paran de pelearse una y otra y otra vez con el mismo tema de quién es mejor para intentar sacar pecho. Aunque, chavales, ya sabéis que mi teoría es la siguiente, y con esto finiquito el vídeo. Mi teoría es que esto está todo prefijado, montado, ya está guionizado. Y, por supuesto, el chiringuito se nutre de ello para formar polémica y que la gente esté, ojo a visor, diciendo ¡Qué guapo, tío! Yo defiendo uno, yo defiendo otro. Y también, como han dicho otros personajes ilustres del deporte, como Maldini o Anthony Daimiel, diciendo que este programa es un generador de odios entre aficiones. Y es totalmente lo cierto, porque fijarse que lo que genera nada más de esto es pelea entre los defensores de uno y los defensores de otro, lo cual se traduce en defensores del Madrid y defensores del FC Barcelona. Así que, chavales, mi teoría ya la habéis escuchado. Ahora solo me queda deciros que si os gusta el vídeo que le deis un like, por supuestísimo, que os suscribáis al canal, que pidáis una camiseta si os ha encantado, que aquí tengo hasta hoy, que van a venir muchas más de equipos de todos lados de Fútbol Sky y que me sigáis en Twitch, que me sigáis en Instagram, que me sigáis en Twitter y que me sigáis en todos lados. Así que muchas gracias por estar ahí. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!